Ya está amaneciendo, el sol saliendo, yo amanezco al lado tuyo bebé Pero que clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Hoy voy a beber, y sé, que voy a enloquecer Y te llamaré, después, para hacerte mía mujer Es que no sé, por qué, cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Pienso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Te estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Basta mi niña Y es un carnal Tú me calentas el cuerpo entero Me pone como un loco Por ti me pongo malo Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Que sube la temperatura A mí me gusta quemarme con tu calor No dudo de que tu estatura Sí que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura Y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura Alonciada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas Me pone a bailar Que suba la temperatura La temperatura que suba Que suba la temperatura La temperatura que suba Cuando se quiere El amor te atrapa Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Retumba, tumba, yeah Retumba, tumba, yeah Retumba, tumba, yeah Vamos allá Retumba, tumba, yeah Retumba, tumba, yeah Retumba, tumba, yeah Vamos allá Retumba, tumba, yeah 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 Retumba, yeah Retumba, yeah Retumba, yeah Gracias por ver el video.